La armonización en el punto de la glorieta de la resistencia acá en Siloé, esta tarde en el marco del día número 19 del paro nacional. Y recuerden, las próximas elecciones deben llevar dos cosas, la célula y buena memoria, porque hay que cambiar el Congreso, que para robarla tiene grueso. Un homenaje para ustedes, en marzo, en la tarde si lo es, si lo es arte, si lo es cultura, si lo es amor, si lo es todo lo bonito que podemos imaginar en el barrio. En estos momentos, lo que hago yo con el barrio es trabajar con los niños, con nuestro futuro, con nuestras ligas, los que van a estar liberando el barrio. Esa es la lucha de nosotros, los jóvenes, que dicen que esto es la mañana, no tenemos que pasar por lo que han pasado nuestros abuelos, nuestros padres. Esa es nuestra lucha. En estos momentos, les quiero agradecer la primera liga en todo Cali, en todo Colombia, que está poniendo el pecho. Recuerden, recuerden que este mayo, que estábamos aquí haciendo un velatón, con niños, padres, no pensábamos que en ningún momento les iban a atacar como lo hicieron con Siloé. Nos vamos con armas, con nada, salimos de, con velas, hacer presencia, que Siloé es arte, que Siloé es arte, que Siloé es amor. en estos momentos, pues estoy con mis compañeritos del barrio. Bueno, es una pregunta muy sencilla. Résame el bolso, por favor. Esta es la pregunta a los niños que están aquí, en la primera línea. Voy a leer lo que se han dicho los niños de aquí. ¿Qué es su país? Está bien. Me responde el niño Don Alejandro Maestra Loaiza. Tiene nueve años, me responde. Que representa el futuro de los niños que nuestro país mejore que tengamos un mejor niño para nuestra juventud. ¿Nos niños nueve años? ¿Quién está recibido ahí? Me responde, que todo es verdad gracias a los de primera línea gracias a ellos, nuestro futuro que va mucho mejor que sea un barrio maldito y de violencia y incapaz. Me responde yo, ¿más quién hace este año? ¿Qué es su país? ¿Con los policías? ¿A los inocentes? ¿Qué es para si lo ve?